Hola amigos! Hola! Yo soy Kika, yo soy Adri, Prince, en este video vamos a mostrarles como hacemos un postre que es bien económico, fácil y rápido, rápido, fácil, sabroso y todo lo demás, para eso vamos a necesitar 2 paquetes de galletas y un chorrito de leche, es bien fácil, es lo que primero que vamos a hacer este postre rinde para 12, nosotros le llamamos cazuelitas, cazuelitas con frutas, este postre es bien sabroso y sobre todo que es muy fácil y muy económico, para cuando tengamos invitados que no sabemos ni que hacer, pues rápido, hacemos estas cazuelitas, lo que vamos a hacer es triturar las galletas, andale hermana ayúdame, ya con las manos bien lavadas, las hacemos bien lavaditas, las vamos a triturar, para más rápido, que quede bien trituradita, de todas maneras le vamos a agregar la leche que es con la que se va a formar la pastita y también vamos a necesitar un molde para cupcakes, yo tengo uno que es para 12, que me salen 12 cupcakes, entonces, ese es el que vamos a utilizar bueno, ya que las tenemos trituradas, pues es solamente nada más para ventajar, pero igual se le puede agregar la leche así directamente y solita se va desbaratando bueno, vamos a agregarle leche, nosotros vamos a tantear más o menos cuánto es lo que nuestra pasta va necesitando para hacer, para que se vaya integrando bien la leche y formar la pasta estas cazuelitas, es una colaboración de nuestra amiga Araceli Martínez Arizara de Guadalajara esta compañera, esta compañera, amiga nuestra, nos motivó a hacer este video, así es que es, échale más por favor es gracias a ella que vamos a hacer este video, se lo dedicamos a ella y a todos nuestros seguidores pero como les digo, es una colaboración de nuestra, yo pienso que si, de nuestra amiga Araceli Martínez Arizara, un saludo amiga a ver cuando nos invitas, ay Chessy bueno, ya salió nuestra perrita ahí Chessy estamos triturando y al mismo tiempo estamos integrando la leche, para suavizar la pasta, para suavizar la pasta y ya que tengamos una pasta suave entonces vamos a incorporarla a nuestro molde hagan de cuenta que esta pastita es como base para hacer un pie, pero en este caso vamos a hacer cazuelitas no se si alcancen a ver que ya, ya va quedando la pasta yo pienso que ya porque no necesitas estar bien triturada, no me gusta que este crujiente, entonces ya que tenemos nuestra galleta bien integrada la leche y la galleta nuestra pasta nuestra pasta perdón, jajaja nuestra galleta, bueno es de galleta bueno mas o menos así, así queda la pastita o la masita como quieran llevarle por ahí bueno entonces ahora vamos a poner una cuchara en nuestro molde, este es para 12, para 12 cazuelitas, entonces vamos a ir incorporándole a ver si se ve y vamos a tratar de formar como su nombre lo dice cazuelitas aquí en cada uno de estos, de este molde que es para cupcakes, pero nosotros lo vamos a usar en este momento para, bueno y así es con todos los espacios del molde vamos a tratar de formar cazuelitas ya que una vez que la tenemos este mas o menos así formada la cazuelita lo vamos a meter al horno por unos 20 minutos, bueno eso me tardo a mi 20 minutos en la estufa depende de cada horno de cada quien este a mi me duró aproximadamente 20 minutos, ya después de 20 minutos la sacamos así es como quedan las deliciosas cazuelitas así es como quedan miren amigas, así es como quedan las cazuelitas a mi me gusta ponerles la fruta, bueno pueden ponerle la fruta que ustedes gusten, en este caso nosotros tenemos plátano, vamos a ponerle plátano, este pedacitos de fresa, si se ve? vamos a tocar, ahí así, fresa, manzana, a todos nuestros cazuelitas, nuestras cazuelitas de frutas igual es opcional pueden ponerle la fruta que mas les guste, la fruta que ustedes les agrade, bueno nosotros en este caso ya teníamos aventajado nuestras cazuelitas, a mi me gusta ponerle a una le voy a poner miel, esto ya es opcional, gusto de cada quien, miel y granola granola a esta, a mi me gusta el chocolate y a esa le vamos a poner chocolate, bien delicioso, le vamos a poner un poco de chocolate fundido la vamos a bañar con chocolate porque es el que le gusta a mi hermana, a mi me gusta mas la miel, bueno pero a ella el chocolate y a ella le vamos a poner grajeas, grajeas de colores, pueden ponerle granillo de chocolate, coco rallado y eso es opcional, eso es al gusto de cada quien bueno, entonces miren, asi es como van a quedar nuestras cazuelitas como ven, se animan a hacerlas? quedan deliciosas, quedan muy deliciosas, este anímense a hacerlas y comentenos si les gustaron, si les salieron, si les salieron, este esperamos que este video les haya, haya gustado y pues vamos a probarlas a ver que tal muy buenas amigas, se las recomendamos, gracias amiga Araceli por este, este postre que nos, que nos mandaste, para que lo hiciéramos, esperamos que, que les guste y les pedimos también que se suscriban, nos ayuden compartan y sobre todo háganlo, háganlo porque salen muy deliciosas, ok? bueno, hasta la próxima amigos, bye, bye!